Primero, expreso una enorme satisfacción por parte del Gobierno de Andalucía. El hecho de que en los tiempos que corre una entidad financiera como es Cajamar, apueste por Andalucía, apueste por tener una ciudad financiera en Andalucía, en Almería, es muy importante. Tiene una significación estratégica para Andalucía, cuando además se añade a la cuestión el hecho de que Cajamar es una entidad financiera muy especializada, dirá yo que la número uno en el ámbito agroalimentario probablemente de España, muy especializada en un sector en el que Andalucía es líder y es evidentemente uno de los motores de nuestra economía. Por lo tanto, como les digo, esto es una gran noticia para Almería, una gran noticia para Andalucía y como les decía en un momento como este, donde la recuperación económica parece que se va abriendo paso, pues añade algo fundamental a la pieza del desarrollo económico, que es entidades financieras que estén en el territorio, que comprendan las dinámicas de las economías locales, territoriales, regionales y que además estén dispuestas, como está demostrando aquí Cajamar acompañándonos en Fui Logística, a mirar al mundo, porque creo que hoy en día somos todos conscientes de que no existe sector que no vaya a tener su futuro en la globalización y en mirar a las exportaciones desde la calidad, desde la internacionalización de su visión, de su estrategia.